Hola a todos. En el siguiente video vamos a analizar la motilidad ocular, haciendo énfasis en los aspectos anatómicos que determinan la función de los músculos extraoculares. No vamos a hablar de los detalles anatómicos de la órbita, ya que existen abundantes fuentes desde donde aprender tanto la inervación como la irrigación orbitaria, los huesos que conforman las paredes, etc. Para entender la interacción de los músculos extraoculares con el globo ocular, debemos aclarar algunos conceptos antes. Primero el eje orbitario. Recordemos que si observamos la órbita desde arriba, veremos que las paredes mediales son aproximadamente paralelas entre sí y las paredes laterales son divergentes en aproximadamente 45 grados con respecto a la pared medial y divergentes en aproximadamente 90 grados entre ambas paredes laterales. El eje orbitario será entonces la bisectriz imaginaria que comienza en el vértice y pasa por el centro de la base de la órbita. Los ejes orbitarios divergen en aproximadamente 23 grados con respecto a la línea media. Otro concepto importante son los ejes visuales. Estos son las líneas imaginarias que atraviesan aproximadamente el centro de la córnea y pasan por la fobia. Digamos que son la línea de mirada. Estos ejes visuales cambian de dirección con los movimientos oculares. Cuando los ojos están dirigidos derecho al frente, siendo sus ejes visuales paralelos, diremos que se encuentran en posición primaria de mirada o ppm. Por otro lado, el eje muscular es la línea imaginaria que une el centro de su origen funcional con el centro de su inserción en la esclera. Se hace esta distinción de origen funcional versus origen real, ya que el efecto de la contracción de un determinado músculo tiene relación con el origen funcional y no con el origen real. El caso más claro de diferencia entre origen funcional y real es el oblico superior, el cual tiene su origen real en el vértice orbitario, pero su origen funcional es la troclea. En los músculos rectos el origen funcional suele estar en el plano de las poleas, concepto que ya analizaremos. Sin embargo, este eje muscular en posición primaria de mirada no difiere demasiado de si usáramos el origen real para su trazado. El globo ocular no se encuentra exactamente adelante del vértice orbitario, sino desplazado a temporal con respecto a éste, lo que modifica entonces el trayecto de los músculos extraoculares, tanto de los rectos que nacen en el anillo de sin, y corren hacia anterolateral, como el de los oblicos que nacen funcionalmente en la base de la órbita y se dirigen hacia posterolateral. El globo ocular se encuentra suspendido en el centro de la porción anterior de la órbita gracias a fuerzas que se oponen entre sí. Los músculos rectos traccionan el globo ocular hacia atrás, mientras que la grasa orbitaria y los músculos oblicos empujan el globo ocular hacia adelante. Otras estructuras que contribuyen a la estabilidad del globo ocular son la cápsula de tenon, que se inserta cerca del limbo en 360 grados, el ligamento de Lockwood por debajo y las poleas por detrás, estabilizando el trayecto de los músculos extraoculares. Cuando los ojos se encuentran en posición primaria de mirada, los ejes musculares de los músculos rectos forman un ángulo de 23 grados con respecto al eje visual, mientras que los ejes de los músculos oblicuos forman un ángulo de alrededor de 50 grados con respecto al eje visual. La existencia de estos ángulos es muy importante porque determina acciones complejas frente a la contracción de algunos músculos extraoculares, que es lo que revisaremos más adelante. Al hablar de movimientos oculares estaremos hablando básicamente de rotaciones. El globo ocular también sufre desplazamientos o traslaciones tanto hacia adelante y atrás como hacia ambos lados, pero son clínicamente despreciables. También consideraremos al globo ocular como una esfera, aunque sabemos que no es así en la realidad. En el centro de esta supuesta esfera se encuentra el centro de rotación en torno al cual se producen los movimientos oculares. Al hablar de una rotación para un solo ojo hablaremos de educciones, es decir, si un ojo rota hacia temporal le llamaremos abducción o abducción. Digo abducción solo para evitar una posible confusión con la abducción, ya que ambas palabras suenan similar. Y si rota hacia nasal le llamaremos abducción. Si rota hacia arriba será supraducción y hacia abajo infraducción. Si lleva el meridiano de las 12 hacia nasal se llamará intorsión o inciclotorsión y si lleva el meridiano de las 12 hacia temporal se llamará extorsión o exciclotorsión. Si se mueve hacia las posiciones diagonales arriba a nasal supraaducción, abajo nasal infraducción, arriba y temporal supraabducción y abajo atemporal infraabducción. Cuando nombramos los movimientos realizados por ambos ojos en forma simultánea, las llamadas miradas, si mantienen los ejes visuales paralelos hablaremos de versiones. Mirar hacia arriba será supraversión, hacia abajo infraversión, hacia la derecha dextroversión y hacia la izquierda levoversión. Nótese que las lateroversiones implican la aducción de un ojo y la abducción del otro. Para las miradas oblicuas o posiciones terciarias o también llamadas posiciones diagnósticas diremos supra levoversión al mirar hacia arriba y a la izquierda, supra dextroversión al mirar hacia arriba y a la derecha, infra levoversión al mirar hacia abajo y a la izquierda y finalmente infradextroversión al mirar hacia abajo y a la derecha. En el caso de los movimientos realizados por ambos ojos impliquen perder el paralelismo ocular, hablaremos de vergencias. Convergencia cuando ambos ejes visuales se juntan, lo que permite mirar objetos cercanos y divergencia cuando ambos ejes visuales vuelven a su posición paralela separándose, lo que permite seguir objetos que se alejan. Un punto aparte en el estudio de la anatomía funcional de la órbita merece la mención de las poleas. Su comprensión precisa excede largamente los objetivos de este video, pero vale la pena mencionar que desde hace un par de décadas se ha venido hablando de la existencia de un sistema estabilizador de los músculos extraculares, compuesto por tejido fibromuscular liso que se despliega en el plano coronal a unos 3 milímetros por delante de la unión entre el nervio óptico y el globo ocular. Las poleas envuelven a los músculos extraculares y son capaces de desplazarlos en el plano coronal. En condiciones normales mantienen su trayecto posterior, permitiendo la mantención de su función pese al desplazamiento ocular en rotaciones extremas, evitando la modificación significativa de la relación entre su inserción escleral y su trayecto posterior. El plano de las poleas se desplaza en sentido antero-posterior en la medida que los músculos extraculares se desplazan al contraerse. El sitio de unión entre la polea y el músculo extracular respectivo puede ser considerado como el origen funcional de cada músculo. El plano de las poleas es coronal y la contracción de este verdadero telón fibromuscular desplaza, curva el trayecto de los músculos extraculares. Por ejemplo, si el globo ocular rota en una abeducción marcada, las poleas se desplazan hacia nasal, logrando que los músculos extraculares sigan estando básicamente detrás del polo posterior, conservando así una función similar a la que tenían cuando el ojo estaba en posición primaria de mirada. La función de las poleas podría resumirse groseramente como la estabilización del trayecto posterior de los músculos extraculares. Hasta el momento se plantea como la teoría de las poleas, ya que no ha sido posible aislarlas en preparaciones anatómicas. Sin embargo, el desarrollo de la resonancia nuclear magnética de alta resolución ha mostrado de manera clara su existencia. Además, el desarrollo de técnicas quirúrgicas que se basan en su existencia con resultados exitosos ha hecho que sea ampliamente aceptado por la comunidad estrabológica. Volviendo a los movimientos oculares, diremos, simplificando, que existen tres tipos de rotaciones que se producen en torno a los tres ejes del espacio. Un eje horizontal, o eje X, en torno al cual se inscriben las rotaciones verticales de elevación y de presión. Un eje antero posterior, o eje Y, en torno al cual se inscriben las rotaciones torsionales de intorsión y extorsión. Y un eje vertical, o eje Z, en torno al cual se inscriben las rotaciones horizontales de aducción y abeducción. Vale la pena mencionar que cada eje en torno al cual se inscribe una determinada rotación es perpendicular al plano que es barrido por esa misma rotación. Entonces, el eje horizontal, o X, es perpendicular al plano sagital y son la elevación y depresión inscritas en el eje X quienes barren ese plano. El eje vertical, o Z, es perpendicular al plano horizontal y son la aducción y abeducción las rotaciones que barren el plano horizontal. Y por último, el eje antero posterior, o Y, es perpendicular al plano coronal, plano que es barrido por la intorsión y extorsión inscritas en el eje Y. Con la información anteriormente expuesta, podemos pasar a revisar la acción de cada músculo. Primero definamos acción de un músculo. Esta será el efecto que produce su contracción sobre el globo ocular cuando el ojo se encuentra en PPM o posición primaria de mirada. No hay que confundir la acción del músculo con su campo de acción, que es la posición de la mirada donde evaluaremos el estado funcional de cada músculo. También definiremos como eje muscular a la línea imaginaria que parte en la inserción escleral del músculo, es decir, en la unión del músculo con el globo y que continúa hacia el origen funcional. Previamente mencioné que el sitio de unión del músculo con su polea puede considerarse como el origen funcional. Sin embargo, para efectos pedagógicos es preferible por ahora considerar el origen del eje muscular como el punto donde se inserta en la órbita, con la excepción del oblicuo superior, donde su origen funcional será siempre la troclea. Esto simplifica la comprensión y no difiere mucho del eje muscular real que considera a las poleas. Es decir, diremos que el origen funcional de los rectos es el anillo de zinc en el vértice orbitario, la fosa lagrimal en el caso del oblicuo inferior y la troclea para el oblicuo superior. Las acciones de los músculos dependerán entonces de la posición relativa entre el eje muscular y los ejes de rotación y de la posición relativa entre la inserción escleral y el centro de rotación del globo. Si el eje muscular es paralelo a un eje de rotación, es decir, se encuentran en el mismo plano, entonces la contracción de ese músculo no producirá rotaciones en dicho eje. Este es el caso de los rectos horizontales, cuyos ejes musculares se encuentran en el mismo plano que los ejes horizontal y anteroposterior. Por lo tanto, cuando el ojo se encuentra en ppm, la contracción de los rectos horizontales sólo producirá rotaciones en torno al eje vertical, con respecto al cual son perpendiculares. Si los ejes musculares no son paralelos a ningún eje de rotación, entonces aparecerán acciones secundarias y terciarias, que son rotaciones en torno a los otros dos ejes en forma simultánea. Esta es la situación para la contracción de los músculos rectos verticales y los oblicuos. En esta maqueta se representa la pared medial y la pared lateral de la órbita. El globo ocular, ubicado en la base orbitaria, un poco hacia temporal y los músculos rectos horizontales, que nacen en el vértice orbitario. Reproduciremos las rotaciones en torno al eje vertical o eje z, que barren entonces el plano horizontal. En el caso del recto medio, observamos que la inserción escleral se encuentra por delante del centro de rotación, mientras que el extremo proximal se inserta en el vértice orbitario por detrás del centro de rotación. Además, el eje muscular y el eje vertical son perpendiculares. Por lo tanto, la contracción de este músculo, cuando el ojo se encuentra en posición primaria, producirá el acercamiento del segmento anterior hacia medial, es decir, una aducción. En el caso del recto lateral, se inserta también por delante del centro de rotación, y el eje muscular es perpendicular al eje vertical. Por lo tanto, su contracción producirá entonces una rotación atemporal del segmento anterior, es decir, una abeducción. Aquí veremos qué pasa con las rotaciones en torno al eje anteroposterior, o eje I, de intorsión o extorsión. Como el eje muscular está en el mismo plano que el eje de rotación, su contracción no podrá hacer rotar el globo ocular en torno a este eje. Lo mismo pasa para las rotaciones en torno al eje horizontal, o X. El eje muscular se encuentra en el mismo plano que el eje de rotación. Por lo tanto, la contracción del músculo no producirá ni elevación ni depresión. Ahora es el caso de los músculos rectos verticales. Aquí la cosa es un poco más complicada, ya que por el hecho de tener un curso ascendente en el caso del recto superior y descendente en el caso del recto inferior, los ejes musculares no se encuentran en el plano de ninguno de los tres ejes de rotación. Por lo tanto, la contracción de estos dos músculos generará rotaciones en todos los ejes. Para el eje horizontal, o X, en torno al cual se inscribe la elevación y depresión, podemos observar que el recto superior no está en el mismo plano que el eje y se inserta por delante del centro de rotación. Su contracción, entonces, llevará el polo anterior hacia arriba, generando una elevación. Elevación. Lo mismo ocurre para el recto inferior, con la rotación contraria, es decir, depresión. Elevación para el recto superior, depresión para el recto inferior. Pero estos no son los únicos efectos de la contracción de los rectos verticales sobre el ojo en posición primaria. Aquí mostramos el efecto sobre el eje vertical, o Z. Recordemos que el globo ocular se encuentra no solamente adelante, sino también desplazado hacia temporal. Además, vemos que los ejes musculares son perpendiculares al eje de rotación, y las inserciones esclerales están por delante del centro de rotación para ambos rectos verticales. Entonces, cuando el recto superior se acorte, llevará el polo anterior a nasal, es decir, inducirá una aducción. Lo mismo ocurre con el recto inferior, que también induce una aducción. Para las rotaciones en torno al eje anteroposterior o Y, es decir, la intorsión y la extorsión, vemos que los ejes musculares nuevamente no están en el mismo plano que el eje de rotación. El recto superior parte en el vértice y se dirige hacia temporal, ascendiendo hasta insertarse por encima del centro de rotación. Por lo tanto, cuando se contraiga, llevará el meridiano de las doce hacia nasal, es decir, provocará una intorsión. Mientras que el recto inferior se dirige desde el vértice, descendiendo y yendo hacia temporal hasta insertarse por debajo del centro de rotación. Por lo tanto, al acortarse, lleva el meridiano de las seis hacia nasal, es decir, provoca una extorsión. Por otra parte, si el globo ocular se encuentra en alrededor de 23 grados de abeducción, vemos que el eje visual coincide con el eje orbitario. Y además, el eje muscular de los músculos rectos coincide con este último eje. Por lo tanto, la contracción de los músculos rectos verticales en 23 grados de abeducción deja de tener efectos torsionales, efectos que tenía cuando el ojo se encontraba en posición primaria. Y con respecto a los movimientos en torno al eje horizontal en 23 grados de abeducción, vemos como el eje muscular es perfectamente perpendicular al eje horizontal. Por lo tanto, la contracción de los músculos rectos verticales en 23 grados de abeducción tendrá un excelente efecto vertical, elevación para el recto superior y depresión para el recto inferior. Si ahora llevamos el globo ocular a una abeducción forzada de alrededor de 50 grados, veremos cómo los ejes musculares se hacen casi paralelos al eje horizontal, desapareciendo casi por completo el efecto vertical de su contracción, tanto la elevación para el recto superior como la depresión para el recto inferior. En el caso de los músculos oblicuos, para entender la acción de estos en las rotaciones que se realizan en torno al eje horizontal, debemos recordar que el eje muscular comienza en el sector antero-nasal de la órbita, yendo hacia posterolateral para insertarse por detrás del ecuador del globo ocular, por encima del eje horizontal en el caso del oblico superior, y por debajo del eje horizontal en el caso del oblico inferior. Esto permite que la contracción del oblico superior eleve el polo posterior, induciendo una depresión. Mientras que la contracción del oblico inferior deprime el polo posterior, induciendo una elevación. Depresión para el oblico superior, elevación para el oblico inferior. El efecto torsional es el más notorio cuando el ojo se encuentra en posición primaria, ya que los ejes musculares de los músculos oblicuos son casi perpendiculares al eje antero-posterior. El oblico superior se inserta en la esclera por encima del eje, mientras que el oblico inferior lo hace por abajo. Al contraerse el oblico superior, el meridiano de las doce rota a nasal, es decir, se produce una intorsión. Mientras que al contraerse el oblico inferior, el meridiano de las seis rota a nasal, produciéndose una extorsión. Intorsión para el oblico superior, extorsión para el oblico inferior. Con respecto a los movimientos en torno al eje vertical, aducción y abeducción, vemos que las inserciones de los oblicuos se producen por detrás y por temporal al eje de rotación, lo que hace que su contracción en posición primaria lleve el polo posterior a nasal, inducciéndose en ambos músculos una abeducción, tanto del oblico inferior como en el caso del oblico superior. Si el globo ocular se encuentra en aducción de alrededor de 50 grados, vemos como los ejes musculares de ambos oblicos son perpendiculares al eje horizontal, lo que potencia al máximo los efectos verticales de ambos músculos. Así, el oblico superior es un excelente depresor en aducción. Recordemos que en esta posición el recto inferior casi no tiene efecto depresor, mientras que el oblico inferior es un excelente elevador, no así el recto superior. Por último, en abeducción de alrededor de 23 grados, los ejes musculares de los oblicos se vuelven casi paralelos al eje horizontal, haciendo al oblico superior un mal depresor y al oblico inferior un mal elevador. Recordemos que en esta posición es donde el recto superior e inferior tienen su máximo efecto vertical. Una mención especial merece el tendón del oblico superior. Al ser ancho, alcanza a tener acciones separadas según si hablamos del tercio anterior o los dos tercios posteriores. El tercio anterior es casi paralelo al eje horizontal, por lo que este segmento del tendón no generará una rotación en ese eje. Es decir, no es el encargado de la depresión, siendo su función principal la intorsión, mientras que los dos tercios posteriores tienden al paralelismo con respecto al eje entero posterior, por lo que este segmento tiene poca acción torsional, siendo preferentemente depresor. Esta separación de funciones tiene un rol fundamental en algunas cirugías de estrabismo, donde podemos actuar selectivamente sobre cualquiera de los dos segmentos del tendón según sea la rotación que queramos modificar. Las acciones de los músculos pueden resumirse en el siguiente cuadro. Los rectos horizontales provocan un solo tipo de rotación al contraerse cuando el ojo se encuentra en PPM, la que será su acción primaria y única. Aducción para el recto medio y abeducción para el recto lateral. En cambio, los rectos verticales generan rotaciones en los tres ejes. La acción primaria de los rectos verticales son las rotaciones en el eje horizontal, elevación para el recto superior y depresión para el recto inferior. Las acciones secundarias serán las torsionales, intorsión para el recto superior y extorsión para el recto inferior, mientras que las acciones terciarias de los rectos verticales serán los movimientos horizontales, aducción para ambos músculos. Finalmente, los oblicuos tienen como acción principal los movimientos torsionales, intorsión para el oblicuo superior y extorsión para el oblicuo inferior. Las acciones secundarias son las verticales, depresión para el oblicuo superior y elevación para el oblicuo inferior, mientras que las acciones terciarias serán las horizontales, abeducción para ambos músculos. A manera de mnemotecnia, para acordarnos de las acciones de los rectos verticales y de los oblicuos, podemos utilizar la siguiente frase, rad-sin, donde rad significa que los rectos aducen, por lo tanto, los oblicuos abeducen, y sin significa que los superiores intorsionan, ergo, los inferiores extorsionan. Con esta simple frase, quedan cubiertas todas las acciones de estos músculos. Esta combinación de acciones en los músculos rectos verticales y oblicuos permite que los músculos actúen en parejas para determinado movimiento, siendo agonistas, es decir, colaboradores, en cierto movimiento, pero antagonistas en los otros. Así veremos que para elevar el ojo recurriremos no sólo al recto superior, ya que si así fuera, el ojo no sólo elevaría, sino también aduciría e intorsionaría, ya que esas son las acciones de ese músculo. Entonces, se recurre a un agonista vertical, un ayudante, el oblicuo inferior, que también eleva, pero al mismo tiempo, sus otros dos efectos son contrarios a los del recto superior, es decir, abeduce y extorsiona. Entonces, tales acciones se anulan. La aducción del recto superior se anula con la abeducción del oblicuo inferior y la intorsión del recto superior se anula con la extorsión del oblicuo inferior, dando como resultado una elevación pura. Para la depresión ocurre exactamente lo mismo, pero ahora con la dupla agonista vertical recto inferior-oblicuo superior. Ambos deprimen, pero se anulan en lo horizontal y lo torsional. Si sólo deprimiéramos con los rectos inferiores, tendríamos diplopia en la mirada inferior, lo cual ciertamente ocurre en algunas parálisis de oblicuos superiores. Para las torsiones, también existen duplas agonistas. Si inclinamos la cabeza a un lado, nuestros aparatos vestibulares dan cuenta del fenómeno y coordinan, junto a los núcleos del tronco, los movimientos compensadores necesarios para mantener el horizonte alineado. Un ojo intorsiona, mientras que el otro debe extorsionar. Así, por ejemplo, al inclinar la cabeza a la derecha, es deseable que el ojo izquierdo extorsione, y como quedará algo arriba del ojo derecho, sería bueno que deprima un poco, mientras que el ojo derecho es deseable que intorsione, y como queda un poco por debajo del izquierdo, también es bueno que eleve un poco. Así, actuarán duplas torsoras. Para la extorsión del ojo izquierdo, recordemos el RAT-ZIN, actuarán los inferiores, es decir, recto inferior más oblicuo inferior. Ambos extorsores, pero que son antagonistas en lo horizontal. El recto A duce, mientras que el oblicuo AB duce. Por lo tanto, no habrá un efecto horizontal significativo. En lo vertical también son antagonistas, ya que el recto inferior deprime, mientras el oblicuo inferior eleva, por lo que se anularán casi por completo. ¿Recuerdan que dije que era deseable que el ojo izquierdo también deprime un poco en esta maniobra? Pues bien, aunque ambos son antagonistas en lo vertical, el recto inferior tiene más fuerza depresora que la fuerza elevadora del oblicuo inferior. Entonces habrá una pequeña depresión. Ahora, para la intorsión del ojo derecho, debemos recurrir a la dupla intorsora, los superiores, recto superior y oblicuo superior. Su acción conjunta lleva el ojo a la intorsión, mientras que se anulan en lo horizontal, el recto aduce, mientras que el oblicuo AB duce. Y en lo vertical, al igual que la dupla extorsora, casi se anularán. El recto superior eleva con algo más de fuerza que lo que deprime el oblicuo superior. Así, el ojo además de intorsionar, también elevará un poco. Hasta el momento, hemos analizado la acción de cada músculo extracular, es decir, el efecto de su contracción cuando el globo ocular se encuentra en posición primaria. También hemos visto cómo colaboran entre sí para generar rotaciones en un solo eje. Actuando en parejas que comparten el efecto en ese eje, pero se anulan en los otros dos. Finalmente, veremos cómo evaluar el estado funcional de cada músculo, para determinar si su fuerza contractil es normal o si se encuentra deficitaria. Para poder determinar el estado de un determinado músculo, debemos intentar aislarlo del resto. Sin embargo, recordemos, los músculos extraculares rara vez actúan solos. Por eso es que debemos buscar en qué posición de la mirada un determinado músculo es el motor principal del ojo. De lo anterior, se deducen entonces las posiciones diagnósticas, que reflejan aquellos movimientos en los cuales cada músculo extracular actúa con escasa colaboración del resto. Los rectos horizontales se evalúan igual que su acción, es decir, la acción coincide con el campo de acción o posición diagnóstica, aducción para el recto medio y abeducción para el recto lateral. Los rectos verticales se evalúan realizando una rotación vertical desde una abeducción aproximada de 23 grados. Recordemos que en abeducción, los ejes musculares de los rectos verticales se hacen perpendiculares al eje horizontal, mientras que los ejes musculares de los músculos oblicuos tienden a hacerse paralelos a ese eje. Por lo tanto, cada rotación vertical corre a cuenta casi exclusiva del músculo recto respectivo, elevación en abeducción para el recto superior y depresión en abeducción para el recto inferior. Y finalmente, para evaluar el estado funcional de los oblicuos, llevamos el ojo a una aducción aproximada de 50 grados. Allí, los ejes musculares de los oblicuos se hacen perpendiculares al eje horizontal, mientras que los ejes de los rectos verticales tienden a ser paralelos con ese eje, por lo que las rotaciones verticales se producen casi exclusivamente por la contracción de los oblicuos. Así, la elevación en abeducción será a cuenta del oblicu inferior y la depresión en abeducción del oblicuo superior. Gracias a esto, hemos entendido por qué debemos realizar los movimientos hacia las posiciones diagnósticas cuando queremos evaluar la condición funcional de un músculo. Espero que este video haya sido una contribución para entender mejor el complejo mundo de la motilidad ocular. Muchas gracias. Gracias. Gracias.